Para este ejercicio 2017, tenemos como presupuesto colocar 613 millones de pesos. La demanda en los primeros tres meses, lo que va de marzo, ha sido excelente. Traemos ya un crecimiento contra año anterior de un 16%. Tenemos colocados al corte del día de hoy 150 millones de pesos, con lo cual estamos beneficiando a 13 mil trabajadores y sus familias. En cuanto a la recuperación de la cartera, ha sido extraordinaria. Estamos por debajo de los indicadores de morosidad.